Bueno, nos encontramos con Adri de León, el héroe del equipo de Metro de Santiago en el día de hoy. Adri, cuéntanos sobre esta actuación tuya, 22 puntos, nueva vez, encabezando la ofensiva. No, primeramente, dale gracias a Dios. Vinimos de un juego en la ruta. Sabemos que este juego es muy importante, fuimos a los cañeros, un juego incómodo. Y pudimos lograr la victoria. Sabemos que nosotros siempre tenemos... Tuve una espinita aquí con los indios por lo que pasó la última vez que jugamos aquí. A la misma vez sabemos que es un equipo muy bueno. No podemos darle mucha brecha a ellos porque con el material que tienen. Y quisimos venir a jugar. No jugamos de la manera que queríamos, pero jugamos una buena defensa y logramos la victoria. Adri, llegó la sexta victoria de manera consecutiva. Cuéntanos que se habla en ese camerino, incluso pasando un momento muy bueno después de un partido, el primer partido que fue desastroso para ustedes. No, no, como todo el mundo lo quiere ver, que tenemos cinco corridas, seis. Seis corridas, pero todavía hay muchos jugadores que están incómodos. Normal, por el plantel que tenemos. Todo el mundo quiere jugar. Y no hay minutos para todo el mundo, pero cada uno aporta. Uno juega 20 minutos, otro día viene yo, hoy vine yo, los otros días vino Eloy. Después viene Galway, Enemía viene, Brandon Francis, que es una figura de nosotros que viene subiendo. Eso es el material que tenemos nosotros, que tenemos un balance donde si no aparece uno, aparece el otro. Y eso es lo bueno del equipo de nosotros. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Entonces, desearte suerte en lo que haré esta temporada. Gracias, Pablo. Ya ustedes pudieron escuchar a lo Adri de León, el héroe de la victoria de los metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!